La madre de Martínez estaba por ahí, porque aquí dijeron que estaba con Miguel, que estaba con Yané Camino, que estaba en todas esas reuniones. En todas esas reuniones estaban, incluso pidieron a Miguel Vargas y a Yané Camino como testigo de que viniera, porque estaba en una reunión. Sin embargo, en la guapa cuando venían, ella no se comunicó del teléfono de Mario porque no lo tenía, por ejemplo, de Jesús, hey, sí. Porque a mí me gustaría que me haya estado aquí, para que a mí le hubiera dicho las palabras que ella le dijo a Mario por teléfono. Másate, no más pere vivo, darte un tiro a joya antes que yo llegue. Pero mami no está aquí, ya está en el momento. Sin embargo, a las tres de la tarde, ya echó a una bomba, un abogado con su reino, cuando nosotros no habíamos puesto a querer y sabíamos tampoco que yo sabía que ella estaba desaparecida. Pero no había puesto a querer, ya había un abogado puesto. Ya había un abogado puesto, ¿para qué? Porque yo, 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 yo creo que ahora no hay coca medina después de ir caso. Yo no puedo tener un abogado en mi casa pagando, si no sé lo que ha pasado. Después del hecho. Ahora que no vaya a nadie a querer, encubrir, como dice Jesucristo, que todo aquel que defiende un malhechor, es culpable y se convierte en peor que un malhechor, pues contribuye a que siga siendo fechoría. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y nadie puede decir aquí, en el ministerio público, que están acusando a Mayden, ni a Mayden. Están acusando los hechos que ellos hicieron. Porque ellos no conocían a Emily. Ellos conocieron a Emily por televisión y por el caso. Ni hombre más tampoco conocen. Nadie le plantea aquí conocida a Emily. Aquí llegaron todo el mundo por el caso de Emily Peguero. Y aquí todo el mundo sabe que si ella no hubiera sido culpable, ella no hubiera estado disfrutando. Porque si él comete el asesinato, ella lo hubiera entregado. Eso solo juro yo que ella lo hubiera entregado, porque ella lo hubiera jugado. Si hubiera sido él que lo hace, si la implementación de ella, ella lo hubiera. Y eso no hubiera pasado. Gracias.